Bueno, festejos en todos lados, en todo el país, de punta a punta, claro, con una expectativa singular. Aquellos lugares que vieron hacer a las grandes figuras, pasó en Calchín, una caravana increíble. Bueno, hablando de los cordobeses, por supuesto, ni que hablar en Embalse, en el Club Fitzsimons, donde lo vieron hacer ahí a Nahuel, que bueno, realmente cada vez que vuelve a ese lugar, revive y mira los festejos. Sí, por supuesto, todos los vecinos de Embalse nucleados ahí, ¿cómo se llama? Esto es un monolito el de Embalse, ¿no? Es como un obelisco ahí en el ingreso de la localidad, es el punto de encuentro para los festejos. Y bueno, Embalse está particularmente enorgullecida como localidad por el desempeño de Nahuel Molina, que los visita seguido, Pablo. Sí, cada vez que puede, cada vez menos, te imaginás con las obligaciones. Pero bueno, ahora si vienen las vacaciones, será el regreso con gloria de cada uno de ellos. La saludamos a Carla Oro, que bueno, Carla, justamente ha seguido muy de cerca todo allí, es vicepresidenta del Club Fitzsimons. Hemos hablado con ella la semana pasada, había tanta expectativa. Te queremos saludar de nuevo, ver cómo ha sido todo ayer, cómo lo vivieron, cómo lo padecieron. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes post-mundial. Estamos todos como demasiado contentos. Hemos ido a trabajar hoy, por supuesto, pero a media pila, porque ayer ha sido tremendo el festejo. Entonces, hemos cumplido con las obligaciones, pero la cabeza está en otro lado, ¿no? Bueno, perdón, increíble. Carla, ¿cómo están viviendo esto? Lo conocés hace mucho tiempo, Anahuel, sos dirigente del club donde se desempeñó. Y cumplir este sueño, tener un campeón mundial, ¿cómo es para ustedes? Y bueno, justamente es la posibilidad de un poco de lo que hablábamos la semana pasada con ustedes, ¿no? De esto, de la importancia de los clubes en el desarrollo de cada chico, pero también la importancia de la familia que esté presente, acompañando todo el desarrollo. Y bueno, nosotros nos encontramos en un estado fantástico de, no solamente de reconocerla, sino también de espera, ¿no? Lo estamos esperando con ansias para darle ese abrazo que se merece y que todos los embarceños queremos darle, que va a ser un poco multitudinario. Pero bueno, aguardando cuál va a ser también un poco su trayectoria, su agenda en realidad. Pero bueno, muy felices, por supuesto, recontentos con este resultado. Bueno, Carla, eras vecina de Anahuel, tu hijo es mejor amigo de Anahuel, tu hijo vive en Europa, todo fantástico. Pero encima verlo ayer, el partido que jugó, lo que la rompió, realmente increíble. Contanos cómo fue ahí en el embalse, la gente se juntaba, cómo fue después el festejo, cómo vivieron todo eso. Sí, bueno, ayer fue un día, creo que en todo el país, un día para la picadita, porque nadie se quería perder ni un momento. Es decir, que ni siquiera los asadores tradicionales han perdido un momento para hacer el asado. Así que todos en familia, todos reunidos como buen día domingo. Y siguiendo las expectativas, sufriendo muchísimo, llorando muchísimo, sabiendo que siempre nos cuesta tanto todo. Y yo creo que la selección argentina hoy es un reflejo también de lo que nos pasa como sociedad. Y creo que algo tenemos que aprender. Más allá de que tenemos nosotros aquí en el embalse un campeón mundial, donde hoy nos sentimos campeones todos. Creo que tiene que llevar a la reflexión también, ¿no? De cómo se ha trabajado, desde la humildad, desde la constancia, desde la responsabilidad. Y creo que va por ahí, va por ahí, de no dejarse distraer por ahí, en el caso de la selección, con un periodismo bastante, bastante sin anestesia, bastante juzgador. Que lo venimos viviendo desde la época del Diego, ¿no? Donde tuvo que superar tantas cosas que, más allá de su vida personal, como deportista, nos dejó todo. Y que, bueno, esto tenemos que aprender. Yo creo que tenemos que aprender como sociedad a saber quién es el verdadero enemigo. Y que hoy... Bueno, se interrumpió allí con Carla. ...tomar esta bandera. ...tomar lo que es justo. Entonces, nada, creo que todo es una enseñanza. Y creo que ha sido la selección de fútbol lo que nos ha puesto también un poco en eje, ¿no? Carla, te agradecemos un montón. Felicitaciones por la parte que les toca. Y que sean muy felices en el momento en el que lleguen a huelo. Un beso, gracias. Gracias a ustedes, hasta siempre. Un abrazo.